¡Suscríbete al canal! 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 El término colectivo es un término que comenzamos a oír dentro de las diferentes expresiones de organización de la sociedad a raíz de la entrada en vigencia de las nuevas terminologías signadas por la Revolución Bolivariana, como el presidente Chávez, que en paz descanse. Sin embargo, con el uso del término colectivo, algunos lo siguen defendiendo, pero otros le han dado una connotación no de una agrupación de ciudadanos, sino de agrupación de adeptos, de fanáticos, y que muchos sinceramente rayan en la delincuencia, en el asesinato, en la violencia. Se llenan las manos de sangre. Se llaman los ataques ofensivos por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de quien disienta, en contra de quien vaya en contrasentido a lo que ellos plantean, incluso en contra de chavistas que difieran del madurismo. Los colectivos entonces se convierten en grupos paramilitares, en grupos violentos, parece que con preferencia movilizados en motos, y que gozan de la impunidad, y no solo la impunidad de hacer lo que les venga en su reverenda gana, sino también de la vista gorda de las autoridades, porque muchos de los desmanes que cometen, es incluso con la presencia a su lado de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, y otros cuerpos de seguridad como el SEBIN. En un país donde no existe Estado de Derecho, está en tela de juicio el respeto a los derechos humanos, van más de 90 muertos desde el primer de abril hasta el presente, no hay instituciones que defiendan los valores y principios éticos y morales de la Constitución, pues ahora tenemos que lidiar también con grupos paramilitares. Pero usted puede pensar, es que Gilberto es un exagerado, chico. Bueno, como se dice que una imagen realmente dice más que un mil palabras, tal vez un video lo haga más que un millón de palabras. Adelante, director. Y el de la gandola no para, pero ¿a qué va a hacer él? Pará, tirate para la derecha, tirate para la derecha. Mira, mira, se le va a caer, se le van a meter. Tira una molotón, tres molotón. ¿No? No, chico. Llámate, José, que dejes esa mercancía allá, ¿viste? Mira. Mira, candela tú. A la derecha, no. Llámate a la 171. ¿Qué va a ser la 171? Aquí estás ahí, loco. Aguardia, sargento. Yo la saquearon, chico. Se jodió La saqueamos Ay, ¿y nosotros qué hacemos? Mira Está lejos Mira el azúcar Abrellate un poquito yo Cualquier verga le de ahí para atrás Piedad, chavo Mira como la saque Y ni siquiera de poder ayudar al coño Pada John, llamate a José Llamate a José Mira, ve Hay que llamar Hay que No, no, ese tema No trae escucha Verga Exageré en algo Una banda de forajidos Llamados colectivos Más de 30 motos Incendian un camión Saquean al camión Se lo roban Y son los mismos que luego vienen a apoyar Y a realizar Actividades Furtivas Delincuenciales Al amparo de las autoridades Y del gobierno Y son los mismos también que atacaron La asamblea nacional Y son los mismos que están en lecherías también Y que intentan meterse en residencias particulares Entonces Ciudadano, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Pongo comilla en paz Ciudadano, ministro de la Defensa Ciudadano, presidente de la República Quien manda en Venezuela Hay justicia Hay Estado de Derecho O manda el AMPA organizada Ahora Llamados colectivos Hasta el próximo análisis Y continuamos con mucho más de diálogo 0414-825-103 Para su mensaje de texto y WhatsApp Ya los vamos a recibir Ya los vamos a leer Momento oportuno de presentarles a nuestro invitado especial La tarde de hoy Buen amigo de vieja data Es ingeniero De profesión Tiene pasión política Y una gran responsabilidad En el partido de acción democrática En el estado de Anzuategui Ya que se desempeña Como secretario de organización regional En el estado de Anzuategui Y de acción democrática Es el ingeniero José Gregorio Wong Que nos acompaña la tarde de hoy Wong, gracias por acompañarnos Un placer de atenderte con nosotros ¿Cómo estás? Hola Gilberto Gracias por tu invitación Un placer de atenderte con nosotros Y te confieso que Ante la inminencia De la realización De este llamado A consulta popular soberana Pautada para el día Domingo 16 de julio A nivel nacional Hay tantas incertidumbres Por parte de la colectividad Que es bien oportuno Que en tu caso Como representante De acción democrática Y miembro de la mesa De la unidad democrática Puedas permitirnos Acoginarte Como diríamos en kinder ¿No? A preguntas Para saber un poco Los detalles De este proceso comicial Que Inevitamente No es supervisado Por el Consejo Nacional Electoral Y que es convocado Por la Asamblea Nacional En primer término José Gregorio Gón ¿Por qué Nace Esta consulta Inicialmente llamada Plebiscito Plebiscito Para el día 16 de julio ¿Por qué? ¿Por qué la mesa La mesa de la unidad En vista de que El gobierno A través de sus entes Como el CNE No ha permitido Que el pueblo Se exprese Decidió llamar A esta consulta Que está Basada En el artículo 70 De la constitución Esta Esta iniciativa Que tuvo la mesa La unidad Se presenta Ante la Asamblea Nacional Y es el pasado 5 de julio No sé si recuerdas Que ese fue el día Que estuvieron Bajo asedio Estuvo bajo asedio La Asamblea Nacional Con los colectivos Se aprobó Un acuerdo Ese acuerdo Convoca Bajo este artículo 70 Y otros artículos Convoca Esta consulta popular Que así se llama En la constitución ¿No? Consulta popular Y se basa En que el pueblo Reside la soberanía La soberanía popular ¿Qué se quiere con ello? Se quiere es Obtener un mandato Directamente Desde el pueblo Hacia La Asamblea Nacional Hacia las fuerzas armadas Hacia los otros Órganos Poderes públicos Y rechazar Contundentemente El llamado A la constituyente Que hizo el presidente Nicolás Maduro Este plebiscito Esta consulta Popular soberana Convocada Por la Asamblea Nacional Y obviamente Pues con la coalición Opositora Está aportada Para el día 16 de julio El próximo Domingo Y Se ha generado Un debate En torno A si es Legal Y si es Legítima Esta convocatoria Puesto que Voceros Del sector Oficialista La califican De Fuera de contexto Constitucional Ajeno A legalidad Y que El gobierno No reconocería Sus resultados Como vinculante Para ninguna Consideración Si el gobierno Ha dicho Eso Pero Que Que es lo que Está ocurriendo En este momento Que Ellos están Ellos están Temerosos Tan es así Que hoy acudió Pedro Carreño Al TCJ A solicitar La nulidad De este evento ¿Por qué Acude al TCJ A convocar Esta nulidad? Si es no vinculante Si es ilegítimo Si es ilegal Al final de cuentas Si está la constitución Si es legal Y es legítimo Y es vinculante Que ellos le quieran No le quieran hacer caso Es otra cosa Y eso es lo que ha venido Ocurriendo Con el TCJ Con el mismo CNE Que su deber Es llamar a elecciones Y tiene ya dos años Sin haber convocado Una elección Por ejemplo El año pasado Teníamos que ver El CNE Debió haber convocado El referéndum revocatorio Y sencillamente Porque unos tribunales Regionales Unos tribunales Penales regionales Dictaron una sentencia Entonces Ellos no No convocaron A ese revocatorio Entonces ¿Cómo se expresa el pueblo? ¿Cómo Hacemos esa consulta? El pueblo Necesita expresarse Luego Tiene un retraso Tiene retraso De un año Para la convocatoria A las elecciones De gobernador Para la Para la realización De elecciones De gobernador Y va por el mismo Camino En la convocatoria De las elecciones Alcaldes Entonces El pueblo Necesita expresarse Esa es la paz Que quiere el pueblo Esa es la soberanía Que quiere ser Escuchada Para este próximo 16 de julio Tiene que estar Montado Por parte De la mesa De la democrática Y la sociedad Civil opositora En Venezuela Todo Un magno Operativo Comisial Porque si bien No se va a elegir Una persona Se le va a consultar Al pueblo En torno A algunas preguntas Sobre Si está de acuerdo O no Con algunos planteamientos Que pronto Los vamos A comentar Pero sería La primera vez Que Asume tal reto La coalición Opositora Sin un CNE Que organice Logísticamente Todo el aparataje Electoral Está preparada La MUD Está preparada La coalición Opositora Para enfrentar Tamaño reto Responde José Gregorio Buon Al regreso De publicidad Ya vemos Y continuamos Con mucho más De diálogo A través De Oasis Televisión Solo Para gente Como tú Nuestro invitado Especial La tarde de hoy José Gregorio Buon Es ingeniero Secretario De organización De acción Democrática En el estado Anzuategui Y por supuesto También representante De esta organización Política En la mesa De la unidad Democrática Hoy Apelamos A su experiencia Y conocimiento Para conocer Los detalles Las intimidades De este proceso Convocado Para el próximo Domingo 16 de julio En el que La mesa De la unidad Democrática La coalición Opositora Acatan el llamado A la asamblea Nacional A esta convocatoria A esta consulta Popular soberana Nacional Le dejamos una pregunta A José Gregorio En el segmento pasado Y tiene que ver Con Que es la primera Vez Que realizarían O asumirían Tamaño reto Sin la participación Del CNE Es decir Montar toda una estructura Electoral Comicial Sin el órgano Especializado En esa materia Así es Gilberto Sin duda Es un reto Que tenemos En la unidad Hacer un proceso De tal magnitud Pero no es Un compromiso Ni un reto Solamente De De los factores Que conforman La unidad De los partidos Es un reto Que tenemos Todos En la sociedad Civil Tan es así Que la unidad Solamente Nos está proporcionando Lo que llaman El cotillón electoral La urna Que es la caja Donde van los votos Donde van las papeletas Las papeletas El cuaderno electoral La tinta Los marcadores Todo el resto De la logística La van a suministrar Los partidos Los factores Las organizaciones La sociedad civil Muchísima gente Ha llamado Y nos ha dicho Que quieren colaborar ¿No? Y sencillamente Bueno ¿Cómo colaboran? Llevando agua Asistiendonos en la cola Llevando algo De meriendas Entonces la gente Toda la gente Se está organizando Para ir a esos puntos Y colaborar con nosotros Que es un reto Sí De hecho Ya sabemos Que el material Que lo que llaman El cotillón electoral Se ha distribuido En casi todo el país Y en el exterior Ya tenemos informaciones Que en los puntos del exterior Ya tiene su material De la consulta En unas elecciones ordinarias Llamaríamos Centros electorales Donde la persona Se dirige a votar Así es En esta consulta popular Que convoca la asamblea nacional ¿Cómo se denominan Esos sitios Donde va a votar la gente? Bueno En este caso El centro electoral Se denomina Punto soberano Punto soberano Punto soberano Ok Punto soberano Donde se realiza La consulta popular ¿Qué estructura Tiene ese punto soberano? Y si me permite Creo que tenemos Una imagen Sí es correcto Director por favor La imagen número uno Para irlo explicando Con nuestro invitado especial Sí Ahí vemos El punto soberano Tiene una estructura básica Que es Tres coordinadores Con funciones distintas El coordinador El coordinador El coordinador principal Pero trabaja en equipo Con el monitor Que se encarga de Informar Cómo va el proceso A nivel nacional Y el coordinador de logística Que se encarga De todo lo que es La movilización dentro del centro Y la distribución De la gente Durante el flujo Del proceso ¿No? Tenemos un miembro A Que es el que se encarga De recibir la cédula De chequear a esa persona Que sea la persona Que está en la cédula Y el miembro B Que se encarga De registrar a esa persona En el cuaderno electoral La persona recibe su boleta O su papeleta Y marca Su opción De preferencia Y ya vamos a hablar Sobre esa boleta Pero Vamos a ver primero Cuáles serían Porque se ha generado Mucha inquietud En torno A algunas dudas Que tiene la colectividad Por ejemplo ¿Pueden Votarse en el exterior? Ya dijiste Que sí se puede Para este efecto ¿La circunscripción Es nacional O es local? Es decir Si Gilberto Román Vota siempre En el Mercedes Pérez Freyta Avenida Centurión Pero Ese día 16 Estoy en Valencia ¿Puedo votar en Valencia? Puede votar en Valencia La circunscripción Como me lo preguntaste Es nacional La persona puede votar Donde se encuentre En el estado En el municipio Que se encuentre En la ciudad Que encuentre Puede votar allí La unidad Tiene previsto Un proceso De revisión De esa data Para evitar Cualquier Manifestación Doble Pero ¿Qué es lo que pasa Gilberto? Que esta es una Una expresión De De Una manifestación De voluntad No es la elección De un cargo Público La gente quiere opinar Y quiere dar Su Su expresión Expresarse Y obviamente Con que lo haga Una vez es suficiente ¿No? La persona Va de De buena fe Y presenta Su Su decisión El documento Necesario para Expresar esa Voluntad Como tal Para votar Por un sí O por un no O por un sí En una pregunta O por un no En otro Porque hay varias Hay varias opciones ¿Cuál es el documento? ¿Cómo me identifico Como ciudadano? ¿Solo con mi cédula? La persona Debe ir Solo con su cédula De identidad Este vigente O no Pueden votar Todas las personas Que Estén Inscritas o no En el registro Electoral Permanente Mayores de 18 años Para esa fecha Del 16 de julio ¿Las personas Extranjeras Pueden votar? Las personas Extranjeras Pueden votar Siempre y cuando Tengan su cédula De identidad Ok Ahora bien Otra pregunta El lapso Del proceso Como tal ¿De qué hora? ¿Cuándo abren Estos puntos soberanos? ¿Y hasta qué hora Estarán Con posibilidad Los electores De asistir a ese punto soberano? Sí El horario Del punto soberano Es desde 7 de la mañana A 4 de la tarde Nosotros vamos a estar activados Desde las 5 de la mañana Con toda la logística Y organización Del punto Sin embargo Si hay personas Después de las 4 de la tarde En cola Ese punto Se mantendrá abierto Es importante Saber que En los cuadernos De votación Que Está viniendo En el cotillón Tenemos capacidad De 640 personas ¿No? Por mesa Por mesa Por mesa Que es más o menos Lo que recibe Cada mesa En el En el punto En una elección normal ¿No? Tenemos Los puntos tendrán Aproximadamente Entre 14 y 20 mesas Por punto ¿No? Ok O sea que va a ser Muy fluido el proceso Estimamos que el tiempo Esté entre 40 segundos O menos Y máximo Un minuto Por elector Por elector Durante el proceso Muy bien La forma De votar Como tal Me hablaste De una caja Ok De una urna Como tal Pero sería oportuno También conocer Esa boleta Electoral Si cabe el término O esa O esa boleta Para Para Boleta de manifestación De manifestación De voluntad Como tal Porque no se está Eligiendo a ninguna persona O a ningún cargo Director Vamos con la imagen 2 Por favor Que la El movimiento Libertador Nos ha permitido Acá Aquí tenemos Tres preguntas Esta es la boleta Si Una vez que la persona Es verificada Con su cédula de identidad Procede A Recibir su boleta En la cual va a conseguir Tres preguntas La primera pregunta Es Rechaza Y desconoce La realización De una constituyente Propuesta por Nicolás Maduro Sin la aprobación Previa del pueblo Del pueblo de Venezuela Usted puede responder Si o no La segunda pregunta Demanda a la fuerza armada Nacional Y a todo funcionario Público Obedecer Y defender La constitución Del año 1999 Y respaldar Las decisiones De la asamblea nacional Usted puede responder Si o no Tercera pregunta ¿Aprueba que se proceda A la renovación De los poderes públicos De acuerdo A lo establecido En la constitución Y a la realización De elecciones Libres y transparentes Así como la conformación De un gobierno De unión nacional Para restituir El orden constitucional Usted puede responder Si o no Tiene tres preguntas Y a la cual puede responder Si o no Muy bien Entonces la persona Si, si, si O si, no Si, o no, no Si, como la persona Escoja Así es Manifestar su voluntad Y esa boleta Luego la deposita En la En la urna En la urna electoral La deposita en la urna Después viene Después cuando se cierra la mesa Viene un proceso Manual de conteo De los resultados Por pregunta Ok Supongo que no van a existir Testigos del sector oficialista Para este proceso Pero pregunto ¿Existirán Veedores internacionales Gente que de buena fe Pueda validar La transparencia Del proceso Ante la remetida De muchos voceros Del sector oficialista Que dicen que la Unidad Va a decir Las cifras Que le dé la gana Ajena a la realidad De lo que se desprenda De ese acto Comiscial como tal Responde José Euroguón Al regreso De publicidad Ya venimos Y continuamos con mucho más De diálogo 0414 825 103 Para su mensaje De texto Y whatsapp Nuestro invitado especial La tarde Noche De hoy Es nuestro buen amigo José Gregorio Buon Ingeniero Además secretario De organización De acción democrática En el estado Anzoate Conversando acerca De este Magno evento De convocatoria De manifestación De voluntad Popular y soberana Pautado para el 16 De julio Domingo 16 de julio Convocado por la Asamblea Nacional Le dejamos una pregunta José Gregorio Buon Y tiene que ver Con que Ante la arremetida De incredulidad Por parte del sector Oficialista Haciendo Eco De que carece De legalidad De transparencia El proceso De la oposición Le preguntamos Si pueden contar O van a contar O tienen contemplado Contar Con veedores Internacionales Con gente Que pueda dar Veracidad Y transparencia Y confianza Y compromiso A este proceso De la coalición Opositora Si Gilberto No solamente Que va a haber Veedores Que ya se han Comunicado con nosotros Y tienen Ellos mismos Han decidido Que puntos Van a observar Tienen un protocolo Que toman Su observación Y hacen su reporte A primera hora De la mañana A mitad de la mañana Al mediodía A mitad de la tarde Y al cierre Nosotros no decidimos Que puntos Ellos van a observar Y tampoco Es una sola Organización Son varias Organizaciones Debedores Y observadores Nacionales Y también Tengo entendido Que vienen Observadores Internacionales Es una auditoría En caliente Por decirlo así Así es Van a estar allí Y eso incluye Todos los estados Incluso Anzuategui Incluye Anzuategui Ahorita Veniendo para acá Se comunicaron Conmigo Y nos pidieron Los contactos De algunos municipios Porque ya ellos mismos Decidieron cuáles puntos Van a observar Y por el estado Anzuategui ¿Qué personas De relevancia Pudiesen dar Fe y confianza De la organización Y transparencia De este proceso? Fíjate Gilberto A nivel nacional Y a nivel Del estado Anzuategui La mesa De la unidad Llamó A ciertas Personalidades Para que actuaran Como garantes Del proceso En el caso Del estado Anzuategui Tenemos A cinco Garantes Que son El doctor Otopadron Guevara El doctor Ovidio González Que son Dos exgobernadores Tenemos al doctor Henry Cabello Tenemos a Chelique Sarabia Y tenemos Al general Retirado General retirado Vladimir Filatón Ok, excelente Excelente Ahora bien Una vez que El ciudadano Va a ese punto Soberano Que ya vamos a hablar Acerca de la ubicación De los mismos Manifiesta su voluntad A través de su boleta Lo deposita en su urna ¿Qué hace el ciudadano? Una vez que la persona Marca sus opciones En la boleta La dobla Y la coloca en la urna Esa persona Pasa A A un punto Donde Queda registrado Su Su información En un cuaderno electoral Ese es el control De cuántas personas Votaron Y quiénes votaron Y también Va a firmar Un acta Donde dice Que está comprometido A actuar Con los artículos A pegados Los artículos 333 Y 350 Esa data ¿Verdad? Tenemos protocolos De seguridad Que quedan Bien resguardados De hecho Yo no sé Quién trae la información Quién trae ese cotillón De Caracas Ni a qué hora llega Ni dónde se guarda Yo no tengo esa información Sé que está en camino Tampoco sé Quiénes se lo llevan Lo que sí estoy seguro Que esa data Queda Se va a destruir Se va a destruir No hay riesgo Que los datos De los electores Puedan caer en manos Del gobierno Y apliquen Una lista Tascón Nada Porque ni siquiera Vamos a tener La tinta indeleble Que te va a quedar Donde te queda El dedo marcado Ni siquiera Eso lo vamos a tener Ni un sello En la cédula Nada Ni una calcomanía Ni un sticker Nada Absolutamente nada Tú el lunes Cuando vayas a tu trabajo Nadie va a saber Que tú fuiste a ese proceso Es decir Que los funcionarios públicos Pueden ir a manifestar Su voluntad Es más Los invitamos A que vayan A manifestar Su voluntad Que esa data Está bien resguardada Y va a ser destruida Ni siquiera va a quedar En algún CD O medio digital Destruida completamente Completamente Deben quedarse En torno al punto Soberano Los electores Una vez que Que sufraguen O deben retirarse A sus hogares Mira Gilberto Lo que estamos Lo que estamos Esperando Y que la gente Nos ha llamado Es que van a ir A votar muy temprano Se van a quedar En el centro Y van a colaborar Con las personas Que acudan A votar O a hacer Su manifestación De voluntad Nos han llamado Personas que van a colocar Toldos adyacentes A los centros A los puntos soberanos Que van a llevar Termos con agua Que van a llevar Refresco Que van a llevar Algún refrigerio Y van a dar Asistencia A las personas Que vayan a votar El tema de seguridad Hay especulaciones Que ese día El gobierno Se le ocurrió Hacer el simulacro De la denominada Constituyente Y en consecuencia Va a estar militarizado El país Etcétera 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 Fíjate Nosotros O la mesa Unidad A nivel nacional Decidió Que los mejores puntos Eran cercanos A las iglesias Cercanos A las plazas Punto De si se quiere Cierto Cierto Recogimiento Y donde las personas Sienten seguridad Las iglesias Nos ha dado Total apoyo Lo que no se va a hacer En el proceso Es dentro del templo Pero si alrededor De las iglesias Y los párrocos Están en total disposición De prestarnos Cualquier apoyo En caso de que ocurra algo Pero sabemos Que va a haber Tanta gente Fuera de los centros No estoy hablando Que va a ocurrir Un trancazo Ni un plantón Va a haber Tanta gente Alrededor de los centros Que va a ser Difícil Que ocurra algo ¿De cuántas personas Estamos hablando? ¿Cuánto es la meta De participación A nivel nacional A nivel regional? A nivel nacional Estamos trabajando En función de Más de 10 millones De personas Que acudan A manifestar su voluntad Superior al 50% De los electores Estamos hablando De alrededor Del 50% Y un tope De alrededor De 14 millones De personas Algo parecido A la participación En 2015 Para elegir A la asamblea nacional Quizás un poco más En ese orden Y en el estado Enzoate Estamos hablando De un 60% Es lo que estimamos Que participen Aquí en el estado A nivel Sobre 600 mil personas Sobre 600 mil personas Oye, un reto Interesantísimo Te quiero interrumpir Y sin ánimo De desviarme Del tema Lo vamos a seguir Aclarando en breve Pero Fíjate algo Tengo por acá Un tweet De Armando Armas Diputado Por voluntad popular Y por el estado De Anzoate Que dice así Juzgados Por un espurio Tribunal militar Envían a nuestros hermanos Jesús Espinosa Homero Acevedo Y Jesús Chacín A la cárcel De La Pica Son inocentes Ya son más de 5 jóvenes Anzoateguenses Ilegalmente juzgados Por tribunales militares La dictadura No podrá Doblegarnos Libertad Dice Armando Armas Que recibió una paliza Literalmente En la asamblea Nacional Igual que Américo De Gracia Me gustaría Tu opinión al respecto Antes de hablar De los puntos soberanos Y su ubicación En torno A que se está aplicando Justicia militar A quienes están Protestando La ley La ley Es clara Si la persona Es civil Debe ser juzgado En jurisdicción civil Entonces Lo que dice Armando Es totalmente cierto Son tribunales Es puros Ellos deben Ser juzgados En tribunales civiles Estamos viendo Que los jóvenes Y cualquiera Que se oponga Al régimen Está siendo llevado A la justicia militar Y prácticamente Llevarlo a la justicia militar Es condenarlo Porque hemos visto Que ninguno Ha salido Todos Los están trasladando A la cárcel De La Pica Porque Y que tienen Un módulo Allá De Penitenciario Militar Entonces ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Manifestarse En contra del gobierno Esos muchachos No tienen más de 21 años Son unos jóvenes Estudiantes Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no lo llevan A la justicia civil? Porque saben Que en la justicia civil No tienen controles La fiscalía Está actuando A derecho Institucionalmente Institucionalmente Como dice La constitución Y las leyes Y en la fiscalía militar Y en la justicia militar No Si más no me equivoco Habían 431 Presos políticos Con estos tres jóvenes Serían 434 Presos políticos Que existen En el país Ahora Cuidado si no más Porque hemos visto Que ayer Vi que metieron Preso La justicia militar A un periodista Primer periodista Que va preso En estos días De protesta Y también Por un tribunal militar Pero que locura Que locura Bueno Retomamos el tema Y de verdad Yo lamento En lo particular Como padre De verdad Te lo digo Te lo digo De corazón Me da Tristeza Pero me parece Asqueroso Abusivo Injusto Que se le aplique Justicia militar A jóvenes Que están luchando Por lo que creen Por defender Su concepto De país De democracia De república Por defender La constitución Justicia militar Y a los colectivos Que andan en moto Matando Asesinando Atracando Robando Y saqueando A esos los condecora Momento de publicidad Ya regresamos Y continuamos Con mucho más De diálogo Ya en este segmento Final Nuestro invitado especial El ingeniero José Gregorio Huo Es el secretario De organización Regional De acción democrática El subsecretario Perdón De organización regional En acción democrática Y Bueno Maneja bien Al dedillo La parte técnica De todo lo que tiene que ver Con este Gran evento De manifestación De voluntad Popular Soberana A nivel nacional Convocado Por la asamblea Nacional Y organizado Por la mesa De la democrática Y la sociedad Civil opositora Para el próximo Domingo 16 de julio Y Me gustaría Entrar José Gregorio En el tema De la ubicación Si me permite Tomar como muestra Tal vez La zona norte De Anzuategui La zona norte De Anzuategui Pero dime En Anzuategui Por ejemplo Para generalizar Punto uno De cuantos puntos Soberanos Estamos hablando De cuantos meses Estamos hablando Mira Anzuategui Según el diseño Que se hizo Cuenta con 80 puntos Soberanos 80 puntos Soberanos Para los 21 municipios Para los 21 municipios Que se tomó en cuenta La ubicación De las parroquias Y la ubicación De las zonas urbanas De las zonas urbanas Y rurales Por ejemplo Barcelona Tiene 14 puntos 14 puntos 14 puntos Soberanos Cada parroquia rural Tiene su punto Caigua tiene la suya Caigua El Pilar Bergantín La suya No tienen que trasladarse Hacia el centro A Barcelona No Lecherías Cuenta con 3 puntos Puerto La Cruz Cuenta con 8 puntos Ahí en pantalla Tenemos el listado Aproximado Allí se ve Por ejemplo En Bergantín Es la iglesia de Bergantín Caigua es la iglesia Todas las Los puntos De las parroquias rurales Son en iglesias Por ejemplo Tenemos La ermita El Carmen Es uno Esta es la plaza Rolando Si Que es aquí en Barcelona En la parroquia El Carmen Tenemos en Colinas de Neber Y la iglesia Santo Domingo En Tronconal 3 Tenemos un punto En Puerto La Cruz Tenemos en la iglesia Santa Cruz En la iglesia Virgen del Valle Europeza Castillo Que es la Divino Niño En Pozuelos Tenemos la iglesia De Fátima En Pozuelos Tenemos la señora Del Amparo En Chorrerón En Guanta Tenemos La plaza Domingo Los Blancos En la propia Guanta Tenemos la iglesia De los Desamparados En Lecherías Tenemos 3 puntos Que es Puerto Príncipe Playa Manza Y la plaza Bolívar Frente al consejo municipal Ok Tenemos por lo menos En el municipio Simón Bolívar Tenemos 14 puntos En el municipio Sotillo Tendríamos 8 puntos 8 puntos En Urbaneja 3 3 puntos Por hablar de la zona norte En Guanta 2 Y en Guanta 2 Muy bien Muy bien Ahora hay zonas Obviamente Cuando las personas Van a un proceso De votación Normal Hay más puntos Dispersos Esto va a requerir Que las personas Se trasladen Hasta los puntos Hay operativos De traslado Por parte de la MUD No Las personas Deben movilizarse Por su propia cuenta El que quiere democracia El que quiere paz El que quiere progreso Va por sus propios pies Si Va por sus propios pies Deben movilizarse Hasta estos puntos Como lo hacen normalmente Las personas Un domingo Van a su iglesia Acuden a misa Tengo entendido Que las misas Se van a dar Puede ir a misa No se va a interrumpir Digamos que Los ritos eclesiásticos En lo absoluto No se va a invadir El espacio interno No se va a invadir La iglesia como tal La gente puede ir a misa Entonces Es una movilización Normal de un domingo Quizás más Obviamente Pero La ventaja Es que las personas Van a demostrar Y van a manifestar Su decisión Lo que queremos hacer En Venezuela Las personas Que pertenecen A partidos políticos Deben ir con sus signos De sus partidos políticos O se recomienda Que no usen signos De partidos políticos Esa es la democracia La democracia Es que cada quien Exprese su sentimiento Exprese su decisión Su simpatía política No hay limitación ¿Por qué no vamos a censurar Si tú eres de un color Y yo soy de otro Eso es lo que queremos Que podamos convivir Todos allí Que vayan Que vayan los chavistas Muchos chavistas Pueden ir los chavistas A votar Pueden ir los chavistas A votar Pueden ir militares A votar Todo el que tenga Mayor de 18 años Puede ir a votar Yo acabo de cumplir 18 años O los estoy cumpliendo El 16 de julio Tengo cara de 18 añero ¿Verdad? Sí Los estoy cumpliendo ¿Puedo participar Si cumplo El año El 16 de julio? Con 18 años cumplidos Puedes participar En este proceso Ok Ok Ahora bien Hay previsiones En cuanto al tema Logístico En el tema De la electricidad Me dicen que van a estar En las partes externas En las plazas Fuera de los templos De las iglesias Si hay cola Se mantiene El proceso de votación Puede llegar a la noche Como tal ¿Qué va a conseguir la persona? La persona va a conseguir Unos toldos Y unas mesas Donde van a estar Distribuidos Los miembros De las mesas Estos miembros De las mesas Son los que van a A permitir O a señalar El flujo Del elector Ese es un proceso Que no es automatizado Esto 100% manual Manual totalmente Por lo cual No requerimos Electricidad Al final del día José Gregorio ¿Tenemos que calarnos La barandita Del CNE Una de la mañana Dos de la mañana Cinco de la mañana Viendo la baranda Esperando a Tibisay Lucena Algunas de las rectoras Para saber El resultado O ¿Cómo prevé La unidad democrática Decirle al pueblo ¿Cuándo va a contabilizar? Fíjate Gilberto Debido a que el proceso Es manual Y además Tenemos Unos 300 puntos A nivel internacional El resultado No va a ser Tan rápido Vamos a tener Los resultados A nivel A nivel nacional Y nos va a ir Llegando A nivel Las votaciones Que vengan Del exterior Sin embargo Se ha demostrado Que la votación Manual Es más rápida Que la automatizada Obviamente También es un proceso Que solamente Tiene Tiene tres respuestas Es muy rápido De contabilizar Nosotros estimamos Que en el mismo El mismo 16 de la noche Ya tengamos Los resultados Por acá tenemos Preguntas a través Del 044-148-25103 Y dice así Saludos Gilberto Saludos Excelente programa Diálogo Muchas gracias Le escribo Para informar Que las bolsas Del CLAP No han llegado A la urbanización Guaraguau De Puerto La Cruz Ya son dos meses Sin tener el suministro De alimentos Y la comunidad Inquieta Por varias Barriadas Ya les llegó La apreciada bolsa Y aquí no Saludos y gracias Así que bueno Señores A quien le compete En el gobierno regional A las bolsas Del CLAP No suena el CLAP En Guaraguau Dos meses Si dependieran del CLAP Estuviesen muertos De hambre Porque no les llega Luis Mendoza Dice lo siguiente Por acá Buenas tardes Gilberto Buenas tardes Luis Que decir Y que solicitar Para la conducta Delictual De la rectora Chavista del CNE Que califican De delitos Los posibles Actos políticos De la oposición El 30 de julio Cuando ellas Se opusieron Sin ningún argumento Legal ni constitucional Al referéndum Revocatorio Y a las elecciones De gobernadores Lo menos que pedimos Es cadena perpetua Sin atenuantes Poca comodidad Y no vale decir Que obedecen Ordenes comunistas Descaradas Luis Mendoza Desde Puerto La Cruz Y toma este mensaje De Luis Antes de leer Otro que tengo Por acá José Gregorio Buon Para lo siguiente El tema Del gobierno El presidente Maduro En sus alocuciones Ha dicho Sin ningún tipo De ambaje Y vergüenza De que el funcionario Público A juro Tiene que ir a votar Para la constituyente Eso por un lado Pero imagino Que eso implica También Meterle miedo A la gente Que vean votando Con la oposición No puedes obligar A pedir la nómina De una empresa Para obligarlos A votar Ahora Ellos Ellos están Tienen tanto temor Que no solamente Están pidiendo La nómina De las empresas Que al final Ellos saben ¿Por qué la piden? Porque saben Que las personas No están con ellos Las personas El ciudadano Venezolano No quiere La constituyente Lo último Que se les ocurrió Fue en vocería De De Bielma Mora Decir que Que el que no Fuera a votar No tenía derecho A dólares Y con Los dólares Son de De los venezolanos Del pueblo venezolano ¿Por qué Le vas a negar Unos dólares? ¿Por qué Le vas a negar Una bolsa O una caja A cualquier venezolano Porque sencillamente No esté de acuerdo Con este gobierno? ¿Por qué no dejamos Que se expresen Y decidan Qué tipo de gobierno Quieren? José Rigorio ¿Cómo debe votar La gente? ¿Debe votar sí O debe votar no? Porque dicen que el gobierno Está repartiendo Estas gorras Que dicen No, no, no Para confundir Al sector opositor ¿Cómo debe votar La gente Según ustedes? Si la persona Quiere que se instaure El comunismo Si la persona Quiere que siga Maduro Si la persona Quiere seguir En pobreza Que vote no Si la persona Quiere que Que tengamos democracia Que se renueven Los poderes Que se vuelva La constitucionalidad Que se recupere El hilo democrático Que recuperemos Nuestro poder adquisitivo Los invitamos A votar sí Donde cada quien Aquí en Venezuela Debe Ahí tenemos la boleta Debe Debe Sí en cada pregunta Sí Invitamos a votar Sí en cada pregunta No solamente para rechazar La pretensión de Maduro De una constituyente Sin la aprobación Previa del pueblo Sino que Le exijamos A la Fuerza Armada Nacional De que Respalde Y defiende La constitución Del año 99 Donde le reafirmemos A la Asamblea Nacional Que renueve Los poderes públicos El CNE El TCJ Que nos preparemos Que se prepare La Asamblea Nacional Y nos preparemos Todos Para un gobierno De unión nacional No solamente Un sector De la población No solamente Un partido político Todos los venezolanos Ya para finalizar Ese mensaje de despedida Y como El que tenga alguna duda A qué página web A qué red social Puede dirigirse Sí Básicamente En la página De la Asamblea Nacional Podemos conseguir Los puntos En la página www.crdvenezuela.com Que son los comandos De rescate De la democracia Allí no solamente Pueden ver esa información Sino que se pueden registrar Y tener más información Por las redes sociales Y básicamente En los medios De comunicación Estarán saliendo Los puntos Los puntos Donde tendremos La información Del proceso Entonces El 16 Todos a manifestar La voluntad Allá nos vemos A votar José Gregor Rubón Gracias por haberme acompañado Gracias a ti Gilberto A mí me espera Allá el 16 Nos vemos Yo sí voy a votar Yo también Yo manifiesto mi voluntad Amigas y amigos Gracias por la fiel sintonía Que siempre nos dispensa Les invitamos A continuar disfrutando De la excelente programación Que Oasis Televisión Tiene preparada para usted Soy Gilberto Román Y gracias Por preferirnos Buenas noches Este programa Fue presentado En nombre de En nombre de Chau Chau ¡Gracias!